Bueno, como saben, Argentina y Francia serán los finalistas de este Mundial y se enfrentarán el domingo. Entonces, aquí está el historial de los partidos que han jugado en Mundiales. Vemos que el primer encuentro se dio justamente en el primer Mundial, que fue en 1930, donde Argentina pudo ganar 1 a 0. Aún me recuerdo ese gol de Luis Monti en el minuto 81. ¡Holazo que se metió! Luego se volvieron a enfrentar en Argentina en 1978, donde Argentina volvió a ganar 2 a 1. Y el encuentro más reciente fue justamente el Mundial pasado en Rusia 2018, donde Francia dejó afuera del Mundial a Argentina tras ganarle 3 a 4. Para aquel tiempo, no sé si Argentina... Bueno, para aquel tiempo, para aquel Mundial, Argentina no es la Argentina que es ahora. Porque, por ejemplo, con Croacia decían que iba a dejar afuera Croacia-Argentina, porque en el Mundial pasado justamente Croacia le ganó 3 a 0. Y ahora le volvió a ganar 3 a 0 a Argentina-Croacia. Pero esperemos de que se den las cosas y que gane el mejor. Puede que Argentina pueda levantar la tercera copa, o de que Francia, pues, logre el bicampeonato consecutivamente. Así de que gane el mejor y suerte para ambas selecciones.